Bueno, ¿están organizando un torneo entonces en la cancha? Sí, vamos a... Estamos ya con los preparativos, entregando folletería para un torneo masculino, categoría libre el cual va a comenzar el 2 de junio si se llegan a confirmar 10 equipos ¿Por qué 10 equipos? Porque tenemos un premio y con 10 equipos lo vamos a poder pagar Este torneo es a beneficio, como vos ves y sabés nosotros no tenemos un vestuario propio en la cancha No tienen vestuario No, no tenemos y cada vez que hacemos torneo femenino y masculino la mayoría usa las casas de los vecinos o el mismo campo para orinar ¿No es cierto? Sí, para cambiarse Sí, para cambiarse también Así que queremos hacer y empezar a conseguir materiales para construir nuestro propio vestuario Bien, ¿cuándo es el torneo? El torneo comienza el 2 de junio Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de junio Hasta el 30 de mayo Hasta el 30 de mayo, perdón Bien, ¿y cuáles son los premios? El primer premio es 25.000 más una copa El segundo 18.000 18.000 pesos Sí, el tercero son 15.000 más copas 15.000 pesos más una copa ¿Y el teléfono para las inscripciones? Es 299-5796-205 Bien, 299-155-796-205 Sí, ese sería ¡Gracias! Gracias.